¡A la gente del Chorrillo, Panamá! ¡Ay, qué sorpresa me llevé al saber que no lloré! Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada Presumiste conquistando, consacraste tu pasado Tú me crees un inocente, eres una inconsecuente mujer He cambiado mi destino, contigo no tuve tino Fuiste es un atardecer, en minutos de placer Pero todo se acabó, pero todo terminó Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada mujer Yo te quería, tú lo querías ¿Quién lo diría? Ay, mi María, qué tontería Yo te decía, perdónala, perdónala Perdona cosa buena, que se arrepentirá Música Guapéale fruto Tú eras la gloria mía, ahora tengo mi María Tú eras la gloria mía, ahora tengo mi María Nunca pude imaginar, que era fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Música 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 Música